Bueno, ya te presenté a las integrantes de la aprobación. Ahora, te voy a presentar a mis músicos. El momento de presentarte en... Tu he encontrado en una caja de leche y hilo. Uno de los más antiguos. Y de los más fieles de la agrupación. Aparte que por el color. Se siente muy identificado con el grupo. Con ustedes. Es momento de presentarte. Al musicólogo. Percusionista. Él es. Señor de arriba. Más conocido como... Chicharrita. ¿Quién va a ser? Una pequeña demostración de su gran talento. ¡Llevan los libros! ¡Ah! ¡Oh! ¡Síguenos! ¡Ripo! 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 ¡Ripo!